Como el Coyote, que acecha habitualmente a su presa, así lo hace el insignia helicóptero Coyote 1 por los cielos de Ciudad de México para cazar delincuentes. Así ocurrió en esta ocasión, de la KF fue testigo, donde la aeronave sobrevoló la detención de un vehículo en el que iban personas que se hacían pasar por agentes ministeriales. Según cuenta el comandante Carlos Diego Castro, jefe de la unidad aérea de la policía de Nezahualcoyotl, la acción nunca falta para el Coyote 1. Casi una o dos veces por la semana tenemos persecuciones de sujetos que están en estado de ebriedad, de que se acaban de robar un vehículo, de gente que robó alguna tienda comercial y van en persecución. Este helicóptero, con el que cuenta el municipio desde 2004, vigila la ciudad entre dos o tres horas al día, repartidas entre la mañana, la tarde y la noche, en los momentos y las zonas donde más suelen presentarse hechos delictivos. En lo cual nos enfocamos a trabajar sobre áreas concurridas, como son tianguis, centros comerciales, zonas bancarias, así como corredores comerciales. Esto con la finalidad de prevenir en todo los robos a transeúntes, robos a comercio y robo de vehículos. Cuando Castro llegó a la policía hace 16 años, no sabía conducir una aeronave, pero por la necesidad de tener personal propio, para no contratar pilotos externos, le hizo aprender de la labor. Hoy día realiza a la perfección todo tipo de maniobras, incluso las que pueden considerarse más arriesgadas. Normalmente volamos 200 pies sobre el terreno, aproximadamente son 60 metros o menos muchas veces. Esto con el objetivo de poder ver claros y poder ver objetivos que ya llevamos trazados. Pero además de perseguir delincuentes, el Coyote 1 también ha servido para labores sociales. Por ejemplo, durante la etapa más crítica del coronavirus, emitiendo mensajes para recordar a las personas que debían quedarse en sus casas.